hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión esta reseña en el cual les voy a hablar a continuación de la película de anime kibitashi wa do ikiru ka o en otras palabras el niño y la garza como se le conoce acá en américa latina o el chico y la garza que se le conoce como se le conoce en españa y bueno como todos sabemos bueno esta película está dirigida y escrita además creada por el legendario director de anime a yao miyasaki que como todos sabemos es también el fundador del afamado estudio de anime estudio ghibli y bueno como todos sabemos es del mismo creador el ya mencionado a yao miyasaki de otras de otras grandes películas de anime de estudio ghibli tales como mi vecino totoro así como también porcorroso la princesa mononoke el viaje chihiro kiki la aprendiz de bruja así como también el castillo en el cielo el castillo el gran castillo vagabundo poncho y el secreto la sirenita entre muchas otras y bueno como bueno si vamos acá a la información de wikipedia vamos como todos sabemos yo ya les dije que la dirección y el guión está a cargo de a yao miyasaki la producción está a cargo de toshio suzuki y bueno se basa en una novela infantil japonesa llamada como vives creada por yoshino hensaburo la música la banda sonora está compuesta por yo hisashi o en otras palabras mamoru fujizawa quien es el mismo que ha compuesto las otras bandas sonoras de las de las otras grandes películas de yao miyasaki de estudio ghibli y bueno el montaje estuvo hecho por takeshi se llama y bueno como todos sabemos bueno se estrenó el 14 de julio del año 1023 en japón es decir hace ya casi un año el 27 de octubre también hace casi un año en españa el 8 de diciembre también 2023 en eeuu y canadá méxico se estrenó el 28 de diciembre también 2023 y acá en chile y también argentina y perú se estrenó precisamente el 11 de enero y bueno como sabemos tiene como duración 124 minutos y su idioma principal es el japonés y bueno como todos sabemos también transcurre en el año 1943 durante la guerra del pacífico pero precisamente nada que ver con la guerra del pacífico de chile sino que de la guerra de asia de la gran guerra de asia oriental precisamente y bueno como todos sabemos jizaco quien es la madre de majito maki que tiene dos años de edad fallece en un incendio y el padre de majito que es el dueño de una fábrica de municiones de fotograma se vuelve a casar con la hermana menor de la de la de su fallecida esposa y se traslada a una finca en el campo y viven con diversas sirvientes y bueno majito también lucha en la nueva ciudad mientras está lidiando con el dolor de la por la pérdida de su madre y no encaja en una escuela y soporta una relación tensa con eh natsuko quien ahora está embarazada y bueno majito también se encuentra con una misteriosa garza real eh eh parlante eh que habla la finca que eh lo que lo molesta frecuentemente y bueno eh la productora como yo ya le dije es estudio ghibli y también toho eh es la la encargada de la distribución en japón mientras que en eeuu y canadá está hekits en francia walt vonch eh vértigo films en españa y en latinoamérica cine caníbal y bueno eh también eh ahora les voy a hablar a continuación ahora les voy a mencionar a continuación a los actores de de doblaje de de esta de esta de esta película y bueno como sabemos el seiyu como se le conocen a los actores de voz en el anime o sea de la animación japonesa eh el seiyu de mágito es soma santoki eh la versión latinoamericana eh que está hecha en méxico es emilio treviño eh en españa john samaniego y luca padovan y bueno eh la garza bueno la garza el seiyu de la garza es eh masaki suda eh latinoamérica alfonso alfonso herrera juan antonio soler eh en españa y robert pattinson eh en estados unidos y bueno jimi está hecha por a millón elizabeth infante eh la versión eh la versión eh latinoamericana elena jiménez en la versión español eh en español de españa y karen fukujara en eh eh estados unidos y bueno y natsuko bueno la voz de natsuko eh el el la seiyu se llama yoshino kimura marisol romero eh la versión latinoamericana cecila santiago la versión de español españa y gema chan eh la versión estadounidense o sea en inglés soy si eh 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 su seiyu es takura no takuya eh kimura eh gerardo garcía en gerardo garcía eh la versión latinoamericana oscar castellanos en la versión española eh español españa y christian bale en la versión eh eh en inglés y bueno el tío abuelo eh por el so el seiyu es so eh joey gino eh alejandro vileli eh jose ángel juanes el eh en en latinoamérica y españa respectivamente así como también eh el estadounidense en la versión en inglés mark hamill y bueno quirico eh está quirico eh su seiyu es ko shibasaki eh en la versión latinoamericana valca ponzaleni congi lópez en la versión española español de españa florence pogg en la versión latinoamericana y bueno el viejo pelicano kaoru kobayashi eh el seiyu eh octavio rojas en la versión mexicana en la versión eh español eh español español de españa eduardo eduardo gutiérrez y y william doof eh eh en la versión estadounidense bueno y el rey periquito eh yun ki kunimura el seiyu en la versión latinoamericana salvador delgado en la versión de español la españa enrique jorda y eh Dave Bautista en la versión eh en inglés y bueno eh y bueno esos son algunos datos que les puedo decir de esta película y bueno también decirles que esta película yo la vi mientras eh antes de salir de vacaciones la vi acá en el cine en santiago de chile y ahora estoy anhelando poder adquirirla en blu-ray o dvd eh una vez que salga del cine porque de hecho eh bueno no sé si a esta altura está estará disponible en el cine o no pero a mí me encantó bastante como soy un gran fanático de estudio ghibli y bueno así que eh de hecho esta película eh según lo que dice según lo que si vamos acá en la recepción esta película eh recaudó eh mil ochocientos treinta millones de yenes y fue eh el mayor estreno de en yenes de estudio ghibli en su historia y bueno eh y y recaudó recaudó también eh en imax eh 1.7 millones de dólares un récord para este formato en Japón y bueno como sabemos tuvo eh el 97% de los eh el 97% de las 226 reseñas aparte de los críticos fueron positivas con una calificación promedio de 8.5 por 10 y es y bueno fue bastante exitosa esta película y a mí me encanta bastante esta película así que se la recomiendo a todos ustedes a los fanáticos del anime y bueno bueno y esa ha sido mi crítica a esta película eh eh Kimi Tashi wa eh Kimi Kimi Tashi wa do Iki Ruka y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao ah 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 ah